Ya son las doce a ver, empieza el jangueo Para bailarle y entrearle nosotros al festejo There's something you can tell me, quiero beber ron The night never ends, seguimos hasta que salga el sol Las mujeres que no, que no le hace perder un hombre para vivir feliz Si tú eres la que manda, y no es tan fácil que te deje seducir Tú te mantienes y no tienes que dar detalles de lo que tú quieres hacer en la calle Si te la gozas y la vida la vacila, y en la disco se te tiran encima Up o'clock, I'm about to hit the streets up, and the strip looking like I'm about to hit up Llegó la mami que todo desespera, te deja boca abierta cuando esta negra llega Oh no, they're trying to keep up, but they're just too slow They think that I'm the one, but they just don't know I know it's ballin', I've been doing my thing, no tengo por qué hacer yo Ah, 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 I got my money I ain't worried about what y'all think Oh, oh, ah, 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 ah Don't get it twisted, don't think I'm that type of chick No, no Yo sé, las mujeres que no, que no le hace falta un hombre para vivir feliz Yo sé, si tú eres la que manda y no es tan fácil que te deje seducir Tú te mantienes y no tienes que dar detalles de lo que tú quieres hacer en la calle Si te la gozas y la vida la vacila y en las discos se te tiran de encima Impresionarme a mí no, pues a mí depende ya con lo que yo quiera If you ever want to have una mami como yo, baby No te equivoques porque ando soltera, es que esta negra no se va con cualquiera Ah, 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 I got my money, I ain't worried about what y'all think Oh, 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 ah, 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 don't get it twisted, don't think I'm that type of chick No, no No, 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 no Quiero beber ron The night never ends y seguimos hasta que salga el sol Amara, la negra Amara, yeah Fast life in your team Most wanted on the beat though Yo me llamo Amara Baram, baram, mambaram